hermano, mientras tengamos vida en la tierra estaremos a tiempo de reparar todos los errores y pecados que cometimos no dejemos para mañana hoy podemos acercarnos a un sacerdote y reconciliarnos con Dios acerquémonos a la confesión es el mejor regalo que Dios nos ha dejado este es un mensaje del programa el corazón morado de Dios oración y silencio interior